En la mano, para que baje la C. Ah, pues sí. ¿Sí se acuerda de mí? Pues no, no. No se acuerda. No se acuerda de aquella canchona que andaba ahí, pues. ¿Pelo largo? ¿No se acuerda? Ya que si estaba en el kiosco de ahí, no se te cojaste. Hasta que ya andaba, ¿verdad? Yo sí me acuerdo de usted, ¿ya vio? Limón y azúcar le daba aquí. Ah, limones no tengo corazón. Ahí lo llevan, ¿dónde se va a jugar los limones? Ahí lo miramos otro día, pues. Bueno, pues, ¿no? Vamos, dale, gato. Gato envenenado, dale. Ok, buenos, buenos. ¿No puedo gato? Vaya. La cotorra. Va para mañana. Para la calle que está aquí. Estaba arrimándole la cotorra de ahí, tú vas a ver. Ah, sí, sí. Eso es lo que es cierto. Yo mencioné que tenía rosado la puntita. No tiene curiosidad. ¿Qué emocionó? Guapasero. ¿Ya le quieren quitar el uniforme? ¿Para no? El jugador de fútbol va a decirlo. Dale, nene. Aquí tienes que apreciar. Sí. Tienes que chocar a mujeres, querido. Chino. Pues, chino. No, como no soy amante. Así vas agarrando. ¿Qué? Fue mucha pelea, anda más aquí. Claro, chino. Es que el chico lo viene viendo desde allá. ¡Ni veo! ¡Ni veo! ¡Ni veo! No, por el salón. Chino, pero vas maliado. ¿Por qué vas maliado o por qué también? Porque va a venir al party. No, por nada, mi güey. Si miren cómo vengo aquí, por el salón que me pegó. No se ha dado aquí el muchacho, va. Vaya, es obvio que tengo que venir a como sea. Pero entonces el chico lo está viendo desde allá. ¡Sí! Si, porque él no ha hablado nada desde que venía aquí. Entonces los celos. Un celo más. O sea que los dientes celos que le quiten a la mamá lo que le quiten al chino. ¡Ni huevo! Mira, al chino le queda bien. No te enojes, mi amor. No te enojes. Ya te dijo, oíste. Te voy a disparar otra gorra. ¡Ni huevo! No lo fuiste a curar, va. No lo fuiste a curar. ¡Ni huevo! ¡Ni huevo! ¡Ni huevo! Es bueno mucho. Es bueno. Lo bueno es que por lo menos salen a invertir en esta cama. Salen. ¿Quieres estar ya no? O sea que te diviertes ya. ¿Quién? Salen, dices. A mí no me diviertes en cama. No, si ya nada te diviertes ya. Es parte de Argentina ya. Los años. Los años ya llevamos. Pero ni la bicicleta ha llegado. Ya molestan los años ya. No, pero fíjate que a pesar de ser el más viejito del grupo. Ya miren cómo se ve. Me da ánimo caminar. Qué hermoso. A pesar de que son nubes grises. Ya ves. A pesar de que son nubes de agua. A pesar de que son nubes grises también forman parte del paisaje. Sabio me parece una canción de Ricardo. Qué hermoso. De verdad. Como es blanquita con ustedes. Matame mi mano. Como lobo. Como hay blanquita con ustedes. Le da así la espada. En las nalgas. En las nalgas que le queden marcadas las manos. Madre. Vamos a sacar las manos. Está jalando a San Chuco. A Marta respete. Ella no sabe nada de eso. Es lo que hicimos niños. Yo estoy esperando que David me tortee las nalgas. Yo no hice nada. ¿Hala! ¿Dónde va a sentar? Como él no me hace nada. Es un poco chiquitito. Senta en las piernas de David. mi madre para ver que no agarra mejor ahí ya sintió la presencia del enemigo ponle la anajota de esta de ahí venga a ver si es cierto mirad el cuanto voy que está el que va hablando es el dios ayo muchacho quiero decir que yo soy el único si era buenito Karen en ese video F beta en el segundo en ese video que no me piquen ojo que no es blanca ojo que quiero decirle que no es blanca No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Crees que me esperen? Espérate que llegamos a las seis. Espérate que llegamos a las seis. Nos vamos a cargar el aire. Nos tocamos aire. Ha funcionado. Y abajo caja el aire. Y ya querrás que te dieron todo para echarle aire. ¡Vaya! 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 ¿Qué dijiste? ¿Puedes pegarse de gente? ¡Vaya! ¡Puente! Bien. ¡Ya me vas a ver! ¡Ay, ay, ay! Como solo en el cojo te viste a pegar... Perdida. ¡Vaya! ¡No voy! ¡Mira cómo iba! ¡Cada! ¡Se va a quedar acá! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tomaíto! ¡Uy! ¡Nos van a estar frenando! ¡Ay! ¡Me hiciste! ¡La bicicleta me agarró! ¡Hasta la vi! ¡No me haces cerca! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya me hagas! ¡Uy! 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 ¡Llegamos! 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 ¡Me agarraron chicas! ¡Gracias! ¡Dile que quita su camisa! ¡A ver si esta lloviendo! ¡Me traigo la ropa! ¡Llegamos! ¡Vaya! ¡Te tocó caminar! ¡Claro! ¡Un poquito! ¡Llegamos! 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 ¡Para castigar! ¡Para castigar igual que ustedes! ¡Llegamos! 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 ¡Ay! ¿Qué se le pasa? ¡China no se te va a buscar! No, no te lo tomo Es que vos lo mojas mucho por eso Va que como déjenme venir y está lloviendo Va que aguantar ¿Te venís debajo del agua o encima del agua? Por las dos cosas ¿Pero cuál te lo ha arruinado? ¿Que venís encima del agua o debajo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Caminaste! ¡Para la cara vos! ¡Para la cara vos! ¡Si vos! ¡Para cuando venía en el carro no la aburría! ¡Ahí venía contenta! ¿Y el cuate? Ya no son malos del dedo ¿Con el dedo vos? El dedo va a caer todito Yo le digo que todos aquí se tienen que poner negros Porque a mí así se me puso Y yo le jale así Está por ahí tenés la boca Se le va a caer Se le va a caer Se le va a caer hacía un predisculpe y él quería ser igualito igual que la Karen que bonita veniste, nunca había venido bien bonita pero ahora sí ahora la Karen, nunca había venido bonita, hasta ahorita un besito tuyo se me quita el pelo bueno no hay para machucar con Pablo eso dice loco, como se llama? a ratito como que te agarra cuate a ratito, como que te agarra más tarde no, la de ahí ahí ya se cambió así como que todo va a huelar, la está quitando vos también no te agarra todavía yo no no pues